Bien, entonces empezamos a compartir con ustedes. Aló, profesor, muy buenas tardes. Buenas tardes, tenga usted. Profesor, tengo un problema en el audio. Soy el profesor Fernando García Suiza de la provincia de Atén del Marañón. Es dichoso a seguir el curso, teniendo en cuenta que es un trabajo el cual a nosotros como docentes nos va a ayudar en el aprendizaje de la enseñanza de nuestros menores hijos, de nuestros menores estudiantes de Atén del Marañón. Tengo un problema, el audio me está saliendo bajo, mi profesor. Ya, no se preocupe, ya, por favor. Vamos a tenerlo en cuenta porque a veces el audio abierto origina que no estemos. No se preocupe, no se preocupe. Si no ha hecho su asistencia, mi estimado, yo lo voy a considerar, ¿correcto? Muy bien. Por favor, apaguen sus audios, ya, porque vamos a empezar. A la exposición del día de hoy. Solamente quiero que me manifiesten, si ven las diapositivas, ya, para una cuestión de conformidad, nada más, ya. Por favor, me dicen, profesor Venegas, si lo vemos. A ver, dígame, por favor. Si lo vemos, profesor. Correcto, gracias. Entonces, empezamos. El Instituto Superior de Capacitación y Especialización Profesional y Técnico, AICEN-MIA, de la Especialización Currículo Nacional en la Práctica Pedagógica de Educación Básica que están llevando los participantes en sala. Hoy vamos a presentar el módulo 2 en el manejo de las competencias, capacidades, estándares, desempeños y enfoques traversales. Y también vamos a hablar un poco más de orientaciones del aprendizaje que tiene el... Sí, lo veo, profesor. Correcto. Sí, hay algún problema, me comunican. Muy bien. Muy bien. Para empezar, todo de alguna manera ya conocemos el Currículo Nacional de Educación Básica que fue aprobado el año 2016 en julio. Recordarán ustedes que antes teníamos un currículo nacional muy desfasado, muy alborotado, no estaba debidamente organizado, era demasiado engorroso, tenía más de 3.000 capacidades, más de 200 y pico de competencias, en la cual no encajaba la articulación entre inicial, primaria y secundaria. Es ahí que en el año 2012 comienza el... O sea, comienza el Ministerio de Educación a trabajar con un marco curricular. Un marco de tal manera que era el inicio de un nuevo currículo, ¿no? El marco curricular 1, el marco curricular 2, se acuerdan de las competencias fundamentales que eran las macrocompetencias, y luego venía el marco curricular 3. Más o menos eso apoyado por rutas del aprendizaje que de alguna manera ayudaron a sostener el nuevo currículo, ¿no? Como que estábamos entre el viejo currículo y el nuevo currículo, ¿no? Se mantenían los dos a la par que el Ministerio de Educación, con sus expertos, entre comillas, porque no son tan expertos, son solamente ingenieros, y trazaron la ruta para poder hacer el nuevo currículo nacional, que ahorita se llama Currículo Nacional de Educación Básica, el que tenemos todos, ¿no? Y se diversificaron en tres programas, ¿no? Un programa para inicial, un programa para primaria, un programa para secundaria, y por supuesto para la educación básica alternativa, educación básica especial, técnico productivo, etc. Desde ese punto de vista, comienzan a tomarse en cuenta las tendencias de ese tiempo, ¿no? Las tendencias internacionales y del mundo, ¿no? Para poder ver, conforme a las tendencias, qué cambios se pueden hacer. Es un mirar hacia otros países, hacia otras instancias educativas, sobre todo la de Europa, ¿no? La de América Central y la de América del Norte, por ejemplo, Estados Unidos, México, sobre todo. Mucho del currículo nacional que tenemos es copia fiel o copia en gran parte de México, ¿no? Centroamérica, de las competencias, por primera vez se hablaron en Costa Rica, en Panamá, en México, en España, decayó totalmente este enfoque y ha sido ya recompuesto, ¿no? Ahorita tienen un nuevo tipo de currícula. Colombia también lo cogió, pero ellos han cambiado, ellos están como una escuela nueva, colombiana muy buena, que debería imitarse en un país tan cercano al peruano, que es una frontera, pero no es así. Entonces, de ahí que siempre hemos tenido problemas de ser copia, ¿no? Luego pasó a Chile y de Chile, sobre todo en el nivel inicial, se dieron, este, se copiaron prácticamente los desempeños, las competencias, las capacidades, de tal forma que hubieron arreglos, reacomodos. Entonces, el 2016, cuando aparece el currículo nacional, el nuevo currículo nacional, comienza a implementarse de tal manera que el 2017 mejora para inicial y primaria, que ellos comienzan con ese currículo y luego en 2018 para secundaria. A partir del 2018, 19 hasta adelante, es ya currículo nacional de educación básica, ya deja de llamarse nuevo porque a nivel nacional, desde Costa, Sierra y Selva, hemos empezado a manejarlo. ¿Cuáles fueron los retos y las tendencias, no? Las tendencias que están moviendo al mundo y en ese momento obligaron al cambio, ¿no? El que educar es un proceso integral, holístico, ¿no? Que permite a los estudiantes desarrollar una convivencia, ¿no? De acuerdo al, se acuerdan al marco general mundial de la UNESCO, de Delors, en donde él propone el saber ser, el saber convivir, el saber hacer, ¿no? Y el saber, saber también, ¿no? Y que ese emprendimiento, aprender, a aprender. Entonces, estos cuatro saberes desarrollan un gran anclaje en nuestro país y lo toman como cimiento para empezar a través de la corriente constructivista, porque estamos en la corriente constructivista. Nosotros desarrollamos el constructivismo, que su principal enfoque está centrado en los niños, en los estudiantes. Entonces, el estudiante debe construir su propio aprendizaje y han habido cambios fundamentales sobre esos cimientos estado el enfoque por competencias. O sea, el gran marco, la columna vertebral que mueve todo el edificio es en sí, las bases están cimentadas en el constructivismo. Y sobre el constructivismo hay diferentes corrientes, teorías, modelos. Y dentro de ellos se ha acogido el modelo de enfoque por competencias que estamos llevando y que forma parte del Currículo Nacional de Educación Básica. Y bueno, todo lo que es la integralidad de los aprendizajes, que la parte socioemocional, socio-afectiva, y que el estudiante debe también actuar con principios y valores, que el docente debe acompañar y que el propósito educativo debe estar centrado en el estudiante. Ustedes saben que antes se llamaban objetivos, ¿se acuerdan? Objetivo, y luego han cambiado por el nombre de propósito de aprendizaje. De tal manera que el propósito en sí es un objetivo, ¿no? Pero bueno, se puede decir que ha cambiado de color nada más, ¿no? Pero en sí, ¿qué cosa es el objetivo? El propósito es el objetivo. ¿Qué competencias vamos a desarrollar? ¿Qué capacidades vamos a desarrollar? ¿Qué desempeños vamos a desarrollar? ¿Qué evidencia se va a recoger? Y ahora, por ejemplo, los desempeños que ahora tenemos en las experiencias de aprendizaje, como usted se ha dado cuenta, la experiencia de aprendizaje maneja criterio de evaluación. ¿Y qué son los criterios de evaluación? Los desempeños, ¿no? ¿Por qué? ¿Nosotros qué evaluamos en el aula? Nosotros evaluamos desempeños. Ese desempeño ya se conoce como criterio de evaluación, ¿no? Que a la vez ayuda a desarrollar la capacidad que es filtrada con el estándar, que lo vamos a ver hoy día, estándar de aprendizaje de acuerdo a nivel, grado, y luego esto usa un conjunto de recursos. Estos recursos se llaman capacidades. Y mientras más recursos se combinen, pues la competencia va a mejorar en el estudiante. Eso es lo que nosotros conocemos, que no en esta vez lo vamos a detallar. Bueno, en las tendencias actuales, es la aceleración masiva del producto de conocimiento. Los conocimientos han mejorado a mil por hora. Los conocimientos desde la antigüedad, hablando antes de Cristo, pues, ¿no? Se manejaban, pasaban cientos de años y el conocimiento quedó ahí. De tal manera que el conocimiento en que la Tierra era el centro del universo pasaron años, para que luego se diga que no, que es el Sol el centro del universo. Y luego que la Tierra se mueve, no se mueve. Pasaron todo eso, desde Colón y todo, ¿no? Desde que la Tierra es plana, ¿no? Que se decía que la Tierra es plana, no es esferoide. Todo eso cambia, pero el conocimiento era, digamos, duraba años para que se produzca un cambio significativo. Pero con la aceleración de las redes, con la aceleración de la tecnología, con la aceleración de la internet, pues el conocimiento lo tenemos ahí, a flor de labio. De tal manera que su duración no es más de meses, inclusive. Hay conocimientos que cambian en meses. Miren el ejemplo de la pandemia para irnos al campo actual. Comenzamos con ciertas cuestiones, ¿no? Bueno, el tapabocas se ha mantenido, ¿no? Pero, por ejemplo, el periluvio, ahorita se dice que ya de nada vale limpiarse los zapatos. Eso como poco que está dejado de lado, pero hay gente que lo sigue utilizando, y empezaron a darnos algunas instrucciones de cómo hablaron, se acuerdan, de que había gente que era asintomática y que ellos no se podían contagiar y que podían contagiar. Todo eso ha cambiado. O sea, ¿por qué? Porque la pandemia nos cogió a todos desprevenidos, a todo el mundo, en los diferentes campos educativos, económicos, todo lo demás. O sea, afectó a todo el mundo. En la sociedad se fue afectada. Se vio rinconada, confinada, que hasta la fecha estamos viviendo. Entonces, miren ustedes, el cambio se ha dado. En meses ha cambiado. A la actualidad ya ha pasado por diferentes cuestiones, ¿no? De que, a ver, que ya se utilice dos mascarillas, que luego vino el protector facial, que era primero dos metros, un metro y medio, el distanciamiento social. Y luego, aquí en el Perú, pues, hicieron experimentos que dieron risa, que deben salir del hogar. La mujer es una fecha, otro día los hombres. No que los sábados, no que los domingos hay que cerrarlo, las fiestas hay que cerrarlo. En verdad, se ha ido ensayando y ensayando, porque el conocimiento ha variado. Entonces, todo lo que la ciencia descubría, el conocimiento se iba mejorando. Y de tal forma que ahorita ya tenemos un montón de cepas. Sabemos que de repente, nos vamos a dar cuenta de repente, ojalá no sea así, que la vacuna es insuficiente para ciertas cepas como el de la India, ¿no? Que unas son más fuertes que otras. La tendencia es que cuando el mal, el virus llega a una casa, a todos se infectan a la vez. Y un montón de cosas que ustedes han visto, ¿no? Desde que teníamos que ir a la casa, se acuerdan que veníamos, teníamos que lavarnos todos los días, poner la ropa a secar, o en su defecto teníamos que usar. No, todo eso se ha ido perdiendo, se ha ido modificando. Porque con este ejemplo que le estoy dando, es que la ciencia avanza a mil por hora. O sea, ya no es un conocimiento que dura años, ¿no? Ya es un... Si el ser humano no se actualiza, por ejemplo, en la tecnología, ya fue. Ahorita ya se puede reducir, por ejemplo, ciertos trabajos en Excel, en PDF, pasar a Excel, sin malograr mucho, que eran difíciles. Ahora ya se puede. Se puede hacer también de Word, convertirlo directamente a PowerPoint. Y como PowerPoint, convertirlo rápidamente a Word, sin producir muchas, muchas dificultades. Y eso se va mejorando, se va mejorando el campo de la tecnología, las computadoras han avanzado, los celulares han mejorado. De tal manera que los chips, ahorita hay microchips, que te puedes... En la mañana tenía el grupo de psicología, por ejemplo, me decían de... A través de resonancias magnéticas, como el conocimiento ahora, que se decía que de cero a ocho años, los niños, prácticamente todo su cerebro está completo, ya no hay nada más que hacer. Se da cuenta que uno puede inducirlo a través de la resonancia magnética, a la vez de la poda y la mielina del cerebro, de las capas del cerebro, ya podemos inducir a que puede desarrollar más el cerebro, miren ustedes. O sea, ese conocimiento de que solamente hasta los cero, siete años o ocho años, el ser humano completa todo su cerebro y luego lo que hace es solamente hacer nuevos conocimientos, nuevas ciencias, desarrollarlo. Ya no, se puede colocar chips cerebrales que te pueden ayudar a utilizar este... a aprender los idiomas. O sea, basta con un chip, es como colocarlo a tu laptop y tú a tu... cibernético. Miren los avances que están ocurriendo en el mundo. Ya hay la nanotecnología, la nanobiología y tecnología, que pueden micros robots entrar al cuerpo humano, inducirlo, pero que son nano, nano, o sea, micrómetros, las medidas de que ellos puedan adentro hacer que la parte del cáncer vayan eliminando. Miren a lo que hemos llegado. La ciencia ha avanzado tanto, la nanotecnología, que es minúscula, ha avanzado. Las operaciones en láser, ya no tiene por qué abrirse las heridas, abrirse una operación, todo ha avanzado. Pues ese conocimiento de las tendencias actuales, el uso masivo de las tecnologías, de las TIC. Y ustedes lo sabrán porque también nos cogieron desprevenidos. Ahora hay un montón de tutoriales en YouTube que usted usa al revés y al derecho su WhatsApp, que es el recurso que más se utiliza con los niños en las clases. Este aparato de las laptops, de las tablets, ha mejorado tanto que ustedes pueden hacer maravillas, pueden editar videos, hacer videos, y hacer maravillas para poder darles a sus chicos. Pero siempre hay que estar actualizándose. La actualización ahora es casi diaria. O sea, lo que ha sido hasta un mes ya no es ahorita. Ha cambiado. Ha mejorado. Entonces, eso hizo que el currículo nacional, pues, tuviera también sus cambios, ¿no? Todo este comentario que le digo es para introducir al cambio que ha habido para el currículo nacional que tenemos ahorita, ¿no? Muy bien. Ahí podemos tener un círculo circuncéntrico, un círculo concéntrico de la estructura, más o menos, que tenemos en el currículo nacional, teniendo el currículo en la parte de arriba, la figura central, las 31 competencias, ¿verdad? Y luego tenemos, por otro lado, las capacidades, los desempeños, conocidos hoy en las experiencias de aprendizaje, como criterio de evaluación y todas las áreas, ¿no? Todas las áreas que apuntan, ¿no? Y esto ha sido hecho para ser abocado en un manual, digamos así, llamado currículo nacional, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene el currículo nacional en estos momentos? Y es muy importante conocerlo porque esas características nos indican cómo es el currículo, ¿no? Es como decir, esta persona, ¿cómo es esta persona? Es flexible. Porque se va a adaptar a la diversidad. Miren ustedes, en estos momentos el currículo está adaptado al trabajo remoto y virtual. Se dan cuenta ustedes y no estamos en tiempo de no pandemia. No hay presencialidad en algunos lugares se ha dado, pero nosotros no tenemos presencialidad. Por lo tanto, el trabajo remoto o virtual, el currículo ha tenido que adaptarse, ¿no? En la mañana me decían, o ayer me parece que unos colegas me decían, profesor, y las famosas unidades didácticas en qué han quedado y dónde está la sesión de aprendizaje. Le digo, no, que yo sepa la unidad sigue ahí y la sesión sigue ahí, me dice el profesor, pero me han dicho, pero no lo logro entender. Y ustedes deben saber que la experiencia de aprendizaje, creo que vamos en la dos, terminando la dos, en esta semana de corte vamos a ingresar a la trevia, experiencia trevia, la experiencia es así, es lo que es la unidad, ¿de acuerdo? Y las actividades que tiene la experiencia de aprendizaje serían las sesiones, porque ahí es donde usted va a hacer el aterrizaje del trabajo que sale de Aprenda en Casa, que es general, que es a nivel nacional, y usted se va a abocar a señalar las competencias de acuerdo a las áreas curriculares que justamente están involucradas en este desafío, por ejemplo, la experiencia dos del emprendedurismo, ¿verdad? Entonces ahí están, son cinco áreas principales que están ahí y alrededor también pueden unirse las otras áreas, ya educación física ya pasó a ser, digamos, un área curricular mayor, ¿no? Y luego la arte y cultura, luego la educación religiosa pueden reunirse ahí. Entonces, lo que quiero decir, por eso es flexible, si el currículo no fuera flexible, no permitiría cambios, por ejemplo, en el año 2017, se acordarán, hace tres años, tres años y medio, se dio el fenómeno del niño en el mes de marzo, ¿no? Ya cuatro años, ¿no? Se dio el fenómeno del niño generalmente en la costa, ¿no? Parte de la sierra, la selva, muy poco, y este fenómeno del niño hizo que produjo un cambio y hubo un currículo de emergencia, justamente porque tiene la característica de ser flexible. Si el currículo no es flexible, quiere decir que no queda campo para hacer modificaciones, tiene que decir, y esto todavía no llega a la demanda de cada región, o sea, lo que se quiere es el que el currículo de aquí en adelante sea diversificado en cada región, debe haber un currículo nacional como el que tenemos y debe haber currículo regional y debe haber un currículo local, porque luego habría el currículo institucional, eso no lo hay, no se ha trabajado, por lo tanto tenemos que hay muchas escuelas, colegios que siguen con el AEC del año 2020, o sea, yo entiendo que el Aprendo en Casa Ayuda está bien estructurado, pero es un modelo, ¿no? Hay muchos colegios que hacen los siguientes, uno lo toman a la letra y siguen igual que el año pasado, les envían el material, seguro que vamos a ver experiencias acá después del, después del video, vamos a hablar un poquito, este, y lo trabajan tal igual que el año pasado, no hacen su retroalimentación, luego les dicen ¿qué has visto? Bueno, y el profesor también hace eso, baja su información y por otro lado hay instituciones que están haciendo ambos, ¿no? Y cogen y hacen su sesión de aprendizaje adaptado al Aprendo en Casa, ¿ya? Pero adaptándolo a la realidad, a su entorno y hay otros que toman, perdón, y hay otros que toman totalmente variados, ya no el Aprendo en Casa, sino ellos su propio, su propio diseño de unidades y diseño de sesión de aprendizaje. ¿Qué tanto esto la UGEL está revisando? ¿Qué tanto esto hace que la UGEL tenga conocimiento? Por supuesto, porque no tiene que variar, ¿no? Entonces, esto se está dando en el país a niveles regionales, locales, etcétera. Por otro lado, el currículo es diversificado. ¿Por qué? Porque justamente eso ha permitido que se adecúe, ¿no? Y esto se adecúa de acuerdo a las características, intereses y demandas socioeconómicas y lingüísticas y geográficas de los estudiantes. En estos momentos, ustedes saben que el enfoque por competencia recoge la teoría constructivista y que el estudiante, él desarrolla su propio aprendizaje con el apoyo del trabajo mediador de nosotros, ¿correcto? Nosotros le facilitamos y a la vez somos mediadores. Por ese lado, es diversificado, ¿no? Porque adecúa de acuerdo a las características que tiene y eso va, tiene mucho a ver con la flexibilidad que debe haber en cada región. Es abierto porque incorpora competencias en estos momentos, esa incorporación de competencias están adecuadas a la pandemia, ¿no? Están enfocadas en el entorno nacional y mundial que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Lo que está ocasionando, ¿no? Eso hace que, de alguna manera, también, si tuviéramos un currículo regional, se adaptarían a las potencialidades que tiene la región en el aspecto sociocultural, multilingüe, pluricultural y económico de cada región. Eso es lo que propende el currículo. Seguro que, en algún momento, se tienen que dar, ¿no? Se tienen que abrir las puertas porque en la selva tienen que tener un currículo acorde a esa realidad. La costa tiene que tener acorde a esa realidad. La sierra igualmente, porque eso es, ¿no? No es que, no es que la educación se debe impartir desde Lima, ¿no? Porque se tiene que descentralizar y, lamentablemente, esa descentralización no se ha dado en su totalidad, ocasionando que sigamos siendo copias del centralismo limeño, ¿no? Y ellos, a su vez, son también copia de Europa, copia de México, en especial de México, ¿no? En estos momentos. Es participativo porque la comunidad educativa en su conjunto son actores que forman parte del currículo. Se hizo, según nos dicen, yo no, yo también participé, me acuerdo que hicieron, me acuerdo que hicieron para el currículo natural, recorrían los ministros, sobre todo, con sus especialistas en cada región para recoger información de los profesores, de los directores, cuando el currículo estuvo en su creación, ¿no? Para su formación. No sé si eso formó parte en las mesas de discusión, ¿no? De esa manera también se enriqueció. Es significativo porque toma en cuenta los conocimientos, las experiencias, ¿no? Que tenemos y las necesidades que tienen nuestros estudiantes. De ahí que se da que las competencias sean significativas, ¿no? O sea, son pertinentes a la realidad, le pertenecen a chicos, ¿no? Muy bien. Ese integrador, ¿no? Ese integrador porque promueve la implementación de las competencias, capacidades, estándares en las áreas curriculares y los desempeños y ahorita llamado también los criterios de evaluación en todas las escuelas, ¿no? Entonces, esa implementación de acuerdo a su realidad, ¿no? Cuando, ustedes saben que tenemos un proyecto educativo institucional y ahí parte la demanda pedagógica que debe estar en el currículo, perdón, en el PI y del PI va a bajar al PCI que es un documento que también su duración entre uno a tres o cuatro años, van de la mano con el PI y de ahí ya bajan prácticamente hacia el trabajo que se hace con las programaciones curriculares anuales, con las unidades, en este caso experiencias de aprendizaje y con las sesiones de aprendizaje que hoy conocemos como actividades que se elaboran dentro de las experiencias que está haciendo que el ministerio lo está enfocando, ¿no? El valorativo porque promueve valores, ¿no? Promueve la democratización y la sociedad y el ejercicio responsable de los profesores como enseñantes y los estudiantes como aprendices, ¿no? Y eso forma parte, pues, de las características que tiene el currículo que actualmente tenemos, ¿no? Pero así también tenemos nosotros este, el perfil de egreso. En sí, si analizamos el currículo nacional, vamos a ver que tiene tres o cuatro campos muy importantes. Una es esta, es los, los perfiles de egreso. Entendiendo por perfil todos los aprendizajes significativos que a lo largo de su vida de estudiante desde que ingresa desde la cuna o jardín hasta el nivel secundario, ¿no? Y luego también hay un, hay una ventana abierta que ojalá que ojalá lo tome la universidad o el instituto. Los institutos sí lo están tomando, ¿no? Pero la universidad se cierra todavía, es como un muro que se opone a esto, ¿no? Ellos tienen sus propias, sus propias competencias, ellos, ¿no? O sea, hay que acudir a un examen, están de por medio las academias que lo único que buscan es lucro, lucrar con los estudiantes para que, ¿por qué un estudiante debe necesariamente pasar por una academia a ser un gasto inútil? Porque de eso las preguntas que vienen a la universidad no apuntan en ningún momento a lo que se les enseña, ¿no? A lo que se les enseña en las aulas. Entonces, ahí es proclive de que el estudiante tiene que necesariamente acudir, ¿no? Debe haber que, debe haber un espacio en la universidad de preparación, es cierto, porque no todos, no todos los estudiantes van a pasar, debe haber una especie de embudo, como lo hace Japón, las grandes naciones, que lo hacen que todos pasan, ¿correcto? Pero luego hay un filtro, un filtro, en el cual ese filtro permite decir, bueno, mira, ustedes, de acuerdo a su preparación, están listos para una escuela técnica, ustedes están para un instituto pedagógico, y ustedes están para la universidad, de tal manera que se diversifica, ¿no? No todos van a ser universitarios, porque eso sí, no es correcto, porque imagínense, todos en la universidad tendríamos por cientos graduados, ¿y dónde está el trabajo? Tendríamos que crear fuente de trabajo, porque recuerden, ahorita, en cada año salen cientos y miles de egresados de las universidades y de los institutos, la pregunta es, ¿cuántos de ellos pueden adquirir un trabajo con nombramiento? Muy pocos, yo conozco colegas que tienen 20 años insistiendo y siguen siendo contratados, eso es lamentable, porque, imagínense, y si se masifica peor, o sea, que todos vayan a la universidad, imagínense, van a haber cientos de contadores, cientos de administradores, cientos de profesores, cientos de doctor, porque todo el mundo va a querer ser doctor, cientos de ingenieros, o sea, no es una cuestión lógica pensar en eso, porque recuerden que las competencias innatas al ser humano hay que ser franco, uno sabe y se mide, ¿no? Yo sé a dónde voy, yo sé cuáles, cuáles son mis competencias que yo puedo manejar y yo quiero irme acá de acuerdo a mis atributos, eso se llama conocimiento de, 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 de mis, de mis oportunidades para poder abarcar en un mundo, en un mundo laboral después y también en mi fortaleza, yo sé mis fortalezas, yo sé mis debilidades, cómo me voy a meter así, ¿no? Voy a la carrera de doctor y me voy a quedar por el camino, ¿no? Porque de hecho no voy a pasar porque no tengo las competencias, las habilidades, la destreza, los recursos o capacidades para poderse seguir una carrera, porque como todos pasamos a la universidad, pues todo el mundo va a querer escoger medicina, todo el mundo va a querer escoger este, ingeniería y así, etcétera, entonces ahí habría que ver, hay que ver eso, no, no todos acceden porque miren, en el campo laboral hay mucha gente técnica, por ejemplo, en las minas que están ganando un mineral más que un profesional, ganan más que nosotros y ellos trabajan con maquinaria pesada, ¿no? Imagínense ahí, ¿no? Hay chicos que saben de eso, que no pueden rendir porque conocen, o sea, se hacen su autorreflexión, yo no puedo, pues porque ahí la ciencia no entra conmigo, la matemática no entra conmigo, la física, la química, la biología, pues me voy acá, ¿no? Yo sé a dónde voy a aprender, no es que es un campo abierto, ¿no? Muy bien. Muy bien, estos 11 perfiles es lo que todo el proceso desde que ingresa a estudiar hasta que termina su secundaria, que apunta este currículo, con una puerta abierta, como hay una puerta abierta a una tercera dimensión que podría ser la universidad, ¿no? La estudia superior, y ahí se reconoce como persona valiosa. Todos estos perfiles apuntan a todas las áreas. Algunos de ellos están mucho más centradas en un área, pero de alguna manera todas las áreas, todas cumplen. Por ejemplo, cuando dice, se reconoce como persona valiosa, muchos dirán, bueno, acá está religión, acá está personal social en primaria, aquí está ciencias sociales, o DPSC en secundaria, no todos, todas las áreas necesitan que la persona tenga autoestima, se valore, no todos somos valiosos, todas las áreas debían conservar eso, apuntar en alguna de sus competencias. Propicia la vida en democracia, igual personal social, ciencias sociales, DPSC, pero también las demás áreas, no por eso la matemática, la comunicación, ciencia y tecnología, no van a propiciar la vida en democracia, sí, pero es la que más apunta es en las áreas que les menciono. Practica una vida activa y saludable, está apuntando directamente a la ciencia y tecnología, pero también apunta a las demás áreas, correcto, educación física también, los chicos tienen una vida activa, saludable, es a través de la educación física, en tiempo de no pandemia, pues ahí está apuntando, aprecia manifiesto artístico, crea proyectos artísticos, está para arte y cultura, pero también puede estar para educación, para el trabajo y otras áreas. Se comunica un selengo materno y castellano como segunda lengua y en inglés, están apuntando específicamente a comunicación e inglés, pero también las demás áreas, estudiantes deben comprender lo que escriben, tanto en matemática como en la ciencia y tecnología, todos ellos de alguna manera tienen que conocer la semántica, la sintáctica, ¿no? todo eso, los signos de puntuación tienen que conocer, por eso digo que este perfil es completo, que algunos de los perfiles están apuntando más a las áreas. Indague comprende el mundo natural y artificial, está apuntando a la ciencia y tecnología, pero todas las demás también apuntan ahí. Interpreta la realidad y toma decisiones de conocimientos matemáticos, está apuntando a la matemática, pero las demás áreas también tienen, ¿no? Química, o sea, ciencia y tecnología tiene conocimientos matemáticos, en física de ciencia y tecnología tiene conocimientos matemáticos de fórmulas, igual también alguien me dijo en la mañana profesor está bien y en comunicación me dijeron, pensaron que yo no iba a contestar ¿cómo que en comunicación? Si inclusive para las rimas, para las sílabas tiene que utilizarse la métrica, ¿no? Y la métrica significa números, ¿no? En cuantitativos, entonces se utiliza en comunicación, entonces todas las áreas apuntan en sí, sino que algunas de ellas están más específicas. ¿Guestión al proyecto de aprendimiento económico y social? Está bueno en educación para el trabajo, pero las demás también, ahora que se hace desarrollo, se desarrolla proyectos de aprendizaje, aprovecha responsablemente las TIC. Esta apunta necesariamente, apunta a la competencia 28, pero todas las áreas tiene, justamente esta competencia 28 es transversal, o sea, es recurrente, o sea, está inmiscuida en todas las demás áreas. ¿Por qué? Porque comunicación matemática, ciencia, tecnología personal, social y todas las demás tienen que al menos, ¿no? Desarrollar la competencia TIC, inclusive viene como parte del llenado de las competencias en el CIAGIE, o sea, estás obligado, ¿no? No es que vas a llenar por las puras. Y desarrolla el proceso autónomo, ahí está la autonomía, que es la competencia 29. Y luego está, comprende y aprecia la dimensión, esta religión, pero todas las demás áreas también tienen que, este, de alguna manera crear o espacios para la vida y el espíritu, ¿no? Sano, saludable, con valores, con moral, etc. Ustedes verán, entonces, todas tienen participación. Muy bien. Ahora veamos un mapa general, ¿no? Entonces, dijimos que el, que el, dentro de los, de los grandes campos que tiene, que tiene el, el currículo nacional es el perfil de egreso que somos. Luego vamos a ver las palabras clave que son las competencias, etc. Vamos a hacer un resumen. Entonces, las características, ya lo vimos, es flexible, abierto, diversificado, participativo, significativo, colaborativo, integrado. Sus elementos forman parte, el enfoque transversal, el currículo, el perfil de egreso que lo vamos a ver, las competencias, los estándares, capacidad y desempeños, hoy conocidos también en la experiencia de aprendizaje como criterio de evaluación. Entonces, dice, el maestro lo va a lograr a través de proyectos, casos, problemas, a partir de situaciones significativas del contexto real. Y hoy en día, en tiempo remoto, hablamos de experiencias de aprendizaje. Eso también quiero que quede claro. Alguien me dijo, ¿me puede dar un ejemplo? Porque usted siempre da ejemplo, no en el campo educativo, sino llevándolo a otra área para que yo más o menos, mire, en la experiencia de aprendizaje se habla de un producto total, un producto final, y que generalmente el producto final va a ser evaluado por el área que le corresponde. a veces ha caído en la primera en comunicación, ha caído en personal social o social, pero en algún momento también caerá en ciencia y tecnología, puede caer en matemática el producto final. ¿Quién entiende eso? Que el producto final es lo que además áreas también van a tener. No, cada área por su lado que forman parte de esta experiencia, que son cinco o seis áreas, que ya dije que la educación física también ya se introdujo, entonces lo que pretende es que todos trabajen al unísono, todos. Si yo quiero construir un auto, ¿sí? Un auto. Muy bien, lo que tengo que hacer es que cada empleado, cada jefe o cada especialista, uno va a colocar la carcasa del carro, ¿no? Está a su cargo. Otros van a colocar las partes movibles, las llantas, otros van a colocar ya la parte de los embragues, esa cuestión que ustedes conocen, que yo no soy mecánico, ¿para qué? Y todas las partes, digamos, duras y de fierro y que tienen que ver con la conexión, el campo eléctrico y todo, ¿no? Y luego, finalmente, el motor. Los últimos son el motor, porque el motor, al fin y al cabo, es el que va a hacer que el auto cabine, el auto se desplaza. Entonces, si yo lo comparo con la experiencia de aprendizaje, si fue en comunicación y luego la otra experiencia en ciencias sociales o personal social donde cayó la responsabilidad, estoy queriendo decir que aquí cae la responsabilidad en el que coloca el motor, finalmente coloca el motor porque luego se prende el auto. Pero no quiere decir que ese producto final, ese producto final viene justamente de los demás productos, los subproductos, podamos decir, porque si esa tecnología está trabajando con lo mismo y también tiene un subproducto que en este campo, si lo llevo al campo del ejemplo del carro, de repente la carcasa es el que puso, el otro también y así, la suma de los productos finalmente da un producto final que es en sí el carro completamente elaborado. Entonces, cuando se dice que el producto final lo tiene un área y las demás áreas en que se comprometen, se comprometen en su trabajo porque todas han apuntado al carro, yo que conozco de carcasa tengo que colocar bien los lugares, debo colocar las ventanas, debo colocar el capó delante, las partes de la entrada del carro, todo, el que se encarga de las partes móviles, las llantas, etcétera, también los que se encargan de la parte dura del centro, llámese los frenos, llámese el embrague, los filtros, todo eso, pues ellos tienen que también van a evaluar cómo se ha comportado en este caso el que ha instalado, en este caso el estudiante, cómo ha respondido y finalmente tenemos nuestro carro. Así es la experiencia de Pensac y me parece muy rico, muy saludable y creo que queridos colegas, sin equivocarme, cuando termine la 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 pandemia o de repente volvamos a la presencialidad, se va a tener que trabajar en las escuelas y ya el ministerio no te va a estar cuidando todo, facilitando, ¿no? Hay que hacer nosotros y lo podemos hacer ¿de dónde? lo hemos estado haciendo en el problema traversal, se acuerdan del problema traversal, un problema general y lo que pasa es enfocarlo como ellos que toman un tema, será, y a su alrededor están las áreas, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, acá uno, dos, tres, entonces nosotros lo único que queremos es que a ese tema traversal, que es un problema que queremos resolver mayor de la institución educativa, lo que haríamos es ver qué área se compromete, ¿no? Y en este caso tendrían que ser todas porque todas deben trabajar al unísono, todos deben desarrollar las competencias y los recursos combinarlos para que se, pues, echarse a andar, para resolver el problema. Va a ser eso, eso es lo que ha hecho, sino que eso, si ustedes saben, lo han recogido de las experiencias de los idiomas, de las clases online, de los LIRN, que le llaman LIRN, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hay clases a distancia vía online? Ellos necesitaban experiencia de aprendizaje, a ver cómo te va la experiencia. Y ahí han recogido y lo han llevado al campo educativo, ¿no? Que también tenía que ver con educación, pero eran clases que por ese lado y luego lo han llevado también en la mercadotecnia y que luego lo han llevado ahorita al campo educativo. Busquen ustedes que es experiencia de aprendizaje y van a ver ahí la variedad. Esto se ha venido trabajando años ya, ¿no? Y que sí ha resultado, ¿no? Muy bien. Ahora, hemos visto las tendencias, los perfiles, las competencias, los enfoques, los siete enfoques que vamos a hablar, las capacidades, los conocimientos, la seguridad, la estrés, la actitud, los estándares que vamos a hacer y los desempeños. Ese es en forma general este cuadro que a continuación lo vamos a desglosar, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿O qué es lo que quiere la escuela? La escuela lo que quiere es la formación integral del individuo. En este, en este, en este caso, nuestros estudiantes, ¿no? Y qué es lo que el país quiere hoy, más que nunca, el país que está dividido prácticamente, el país que en estos momentos tiene el problema de la pandemia por la mortandad que hay, y necesita estar unidos, ¿no? Solidaridad, tolerancia, empatía, porque todos andamos estresados, andamos con delirio de ansiedad y algunos hay suicidios, la cadena de suicidios ha aumentado, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, por favor, hay que evitar eso, ¿no? Pero lamentablemente esta pandemia está dejando esa secuela también en el campo social, ¿no? De las personas, muy bien, aparte de la enfermedad. Acá, para asegurarse eso, la escuela quiere un directivo que ejerza liderazgo pedagógico, que debe estar centrado en el director y su campo y su conjunto de directivos y personal jerárquico, ¿no? Y ese debe apuntar a que se cumpla eso de la formación integral, ¿no? Porque el Perú lo necesita. Trabaja de manera colegiada para mejorar su aprendizaje de estudiantes. Ustedes saben que hay un trabajo colegiado. En este corte, por ejemplo, que se ha hecho de la semana que ha terminado ayer, seguro muchos de ustedes tendrán algunas experiencias que lo han compartido desde sus informes, de la experiencia primera o parte de la segunda, seguro que van a alcanzar sus informes, estoy seguro que también algunos han decidido alcanzar el informe que aún no se termina, algunos de repente no han terminado el bimestre a sus padres de familia. Los padres de familia tienen que conocer porque recuerden mis estimados colegas que los padres de familia están cumpliendo nuestro rol, nuestra función. Entonces, ellos necesitan también de alguna manera ser capacitados por nosotros. De repente, no en ese sentido de capacitación, pero sí orientarlos porque ellos son los que están haciendo nuestras veces, son los que proporcionan el material, los recursos, el espacio en sus casas. Entonces, el fin valioso de la comunidad educativa se está dando ahorita maestro, padre y estudiante, pero ahorita está centrado entre el estudiante y el padre porque nosotros lo que somos es de alguna manera los que nos conectamos con ellos y ellos cumplen nuestra labor. Entonces, debemos de alguna manera conversar con ellos. Me supongo que han tenido reunión con sus padres también en esta semana de corte. El trabajo colegiado es para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando se dice colegiado es porque viene de colegas, el trabajo entre colegas, en este caso pedagógico, desarrollar una gestión autónoma adaptando a la necesidad de estudiantes. Necesitamos que los individuos sean autónomos, que se manejen por sus propias formas de realizar las cosas, pero a veces necesitamos siempre la orientación de un líder, para eso es alguien que ejerce liderada. De alguna manera cada uno de nosotros también somos líderes en el espacio donde nos desarrollamos. Fomentar el compromiso y facilitar la aparición de las madres y padres de familia en los proyectos hoy más que nunca. Como les digo, ellos están cumpliendo con nuestra labor, hay que comunicarse con ellos, porque hay un montón de cosas que están sucediendo y de repente nosotros estamos ya descalificando a nuestros estudiantes porque no se conectan, pero resulta que ellos son tres o cuatro hermanos, que uno está en la universidad, en el instituto y hay dos o tres que están inicial o en primaria y secundaria. Cuán difícil es que cada uno tenga su propio recurso, o sea, su propio teléfono celular y además tienen que tener megas para poder trabajar. ¿Se dan cuenta de este problema? Por eso tenemos que ser tolerantes, simpáticos. La empatía es colocarse en el lugar de ellos. ¿Qué pasaría si yo tengo este problema? Cumplía con las tareas que son tan exigentes por mi persona, la verdad que no, pero tampoco quiere decir que sean muy facilistas, sino que el trabajo que ellos cumplen no es necesario que estar pidiendo de las evidencias a cada momento. Basta, ¿no? Hay que enseñarles a trabajar el Google Drive también, ¿no? Hay que autocapacitarse a través de YouTube. A ver, el Google Drive te ayuda de alguna manera para tener, para tener, tú como profesor tener cantidad hasta 15 gigabytes y no llenar de datos tu celular, porque hay profesores que trabajan pues con tres o cuatro grupos, le toca tres, cuatro, cinco grupos. En religión, por ejemplo, son ya doce por dos, son doce grupos, ¿no? Porque tienen, perdón, de acuerdo a si es secundario, los cinco grados trabajan. O sea, sí, son cinco grupos más las secciones de los subgrupos. Entonces, imagínense la cantidad de material que tienen que, que tienen que ir guardando para luego calificar. Hay también, ¿no? Como el, el Google Classroom también que les puede dar a hacer tareas, ¿no? Para darles las tareas y estar calificando inmediatamente enviarlos a su WhatsApp. Hay mucha, este, actividad de técnicas de, de las TIC que se pueden utilizar. ¿Para qué? Para evitar que nuestros chicos gasten dinero, ¿no? Ellos tienen que estar con sus megas, a veces les falta y como digo, tres o cuatro en la familia están con el mismo celular, imaginen ustedes eso. Promueve la convivencia y participación democrática, inclusiva intercultural, orientada al bien común y a la excelencia. El bien común y la excelencia forman parte de los enfoques transversales de los siete. Entonces, el bien común es que todos se sientan satisfechos y que el aprendizaje, si no se logra al 100%, al menos se cumple, ¿no? En parte con ella, ¿no? Las expectativas también sobre la aprendizaje de los estudiantes deben ser altos por parte de cada de nosotros. Eso hace que nosotros nos esforcemos más, pero eso sí, entendiendo de que hay preocupación, que hay falta de recursos por parte de los estudiantes y los padres de la familia, ¿no? Hay que de alguna manera valorar sus saberes y habilidades que tienen los chicos en sus casas, ¿no? Y eso es muy importante de rescatar, ¿no? Es la única manera de formar integralmente a un ciudadano en un país que nos necesita tanto, ¿no? Y por eso abajo afianza la unión escuela-comunidad. Hoy, más que nunca la escuela, la escuela virtual está conectada a la comunidad. O sea, hemos hecho un solo corpus, es escuela y comunidad virtual. Ya no hay la escuela presencial, pero es escuela y comunidad virtual. El profesor a través de los padres de familia en las casas de los chicos. Muy bien. Veamos la siguiente diapositiva. Bueno, ahí están los elementos ya que forman parte, ¿no? El perfil de egreso, los 11, que son las competencias, las capacidades y el desempeño y los estándares. Esos elementos también se conocen como palabras claves del Currículo Nacional de Educación Básica. De repente, ustedes ya lo manejan, lo entienden, pero es importante señalar. Muy bien, para eso les invito a ver el siguiente video. ¿Sí? Y por favor, si no se escucha, me pasan la voz. Si se escucha, se mantienen callados. Vamos, por favor, espera que cargue. Muy bien, prestar atención. Cuando hablamos de competencias, nos referimos a la facultad que tiene una persona para combinar sus capacidades para la resolución de un problema, para lograr un objetivo específico. por ejemplo, en estos últimos días en Perú se han dado lluvias, se han dado situaciones lamentables, crecía de ríos y en medio de estas tragedias hemos visto cómo algunos puentes se han caído, puentes actuales, puentes modernos y los puentes con la tecnología de hace 400 años no se han caído, no se han desplomado. Entonces, podríamos definir a partir de ahí a qué lo definimos un ingeniero competente y un ingeniero incompetente. Podríamos decir entonces que un ingeniero competente es aquel que realizó una obra de gran calidad que dura a través del tiempo y da un servicio a la humanidad, a sus ciudadanos, a los vecinos. Y un ingeniero incompetente es una persona que si bien es cierto tiene un título de ingeniero al realizar su obra rápidamente ésta se desploma ocasionando grave daño a la comunidad, a la sociedad. De esta manera las competencias son de mucha importancia para la solución de problemas en la cual para solucionar este problema lo hago de manera ética. una competencia una persona competente requiere de capacidades y estas capacidades son recursos. Estos recursos podríamos definirlos como habilidades actitudes con el fin que estos aprendizajes estas capacidades le sirvan a la persona para lograr sus objetivos. Por ejemplo, un buen ingeniero necesita de conocimientos del cemento. Por ejemplo, yo tengo una amiga que estudia ingeniería y que hace unos días me contó que se había ido a un curso para aprender acerca de cemento, de cómo son las características del cemento y se va a un curso de dos días para aprender las características del cemento y esto es de mucha importancia para alguien que quiere ser ingeniero civil y es de mucha importancia. Es como para un maestro el tener claro los conceptos de la psicología educativa es de suma importancia para que este profesor pueda relacionarse con sus alumnos o pueda realizar proyectos que traigan éxito a sus estudiantes. Cuando hablamos de capacidades nos referimos a estos recursos a estas habilidades sociales a estas habilidades cognitivas a esta actitud que tiene un individuo para lograr su objetivo. La actitud es de mucha importancia ya que todos sabemos que en los procesos de cumplir nuestros objetivos muchas veces se requiere de paciencia entusiasmo perseverancia ya que los procesos siempre son a mediano o largo plazo para lograr nuestros objetivos. Otro aspecto importante son los estándares de aprendizaje. ¿Qué son los estándares de aprendizaje? Son descripciones del desarrollo de la competencia pues la competencia evoluciona a lo largo de toda la vida escolar. La competencia está dividida en ocho niveles y viene desde el inicio de su etapa escolar desde los cero años hasta cuando acaba el colegio que es el octavo nivel el octavo estándar de aprendizaje y esto ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es la utilidad de definir que la competencia tenga ocho niveles de aprendizaje? Lo importante para esto es que si un alumno está en primer año por los estándares de aprendizaje el maestro puede identificar si estando en primer año tiene las competencias propias de un alumno de primer año porque podría ser que tuvieran competencias de un alumno de tercer año es decir tenemos a un alumno con unas habilidades superiores a la de su nivel y de esta manera el maestro puede implicar en la exigencia puede exigirle más a este estudiante ya que está comprobado que sus competencias son superiores también podría ser que estando en primer año tuviera competencias de un alumno de primaria estando en primero y secundaria tenga competencias de un alumno de primaria y esto le haría al maestro a volver a planificar sus sesiones de aprendizaje de tal manera que este alumno que tiene estas dificultades pueda en sí desarrollar estas competencias y pueda desarrollar estos prerequisitos los cuales son de mucha importancia cuando hablamos de los desempeños estamos ingresando al campo de la administración de los recursos humanos los desempeños son vistos en el ámbito laboral como la capacidad que tienen los empleados para cumplir con las metas empresariales de esta manera un empleado tiene un desempeño que está de acuerdo con lo que exigen las metas empresariales la organización de estas de estos ámbitos de la administración como es común en educación se toma este concepto de desempeño y se identifica al alumno en su desempeño en su conducta en su actitud en su producción intelectual frente a lo que se le pide mínimamente para el grado que tiene y ese es un concepto denominado estándar de aprendizaje por lo tanto los desempeños en la conducta del estudiante como el alumno aprende expone todas sus acciones y estas acciones se identifica si está en relación con lo que se le pide en el estándar de aprendizaje de esta manera consideramos que las competencias son de suma importancia para la resolución de problemas en la vida diaria actuando de forma ética en la cual se utilizan como recursos las capacidades que las capacidades son las habilidades las actitudes los conocimientos que tiene una persona que se utilizan para resolver un problema social de manera ética correcta y que esta competencia tiene ocho niveles las cuales van en toda la educación básica regular las cuales miden los desempeños de los alumnos y que en la medida que un alumno demuestre sus desempeños un maestro puede identificar su sesión de aprendizaje o bien la puede volver mucho más exigente o puede desarrollar prerequisitos cuando identifica que el alumno para el grado que se encuentra no tiene desarrollado los estándares que se requieren muchas gracias bien han tenido la exposición de este video y de acuerdo a lo que dijimos vamos a hacer un pequeño alto para poder recibir la participación de nosotros a ver esta primera parte quiero que quede entendida con la exposición del video ha sido mucho más amplio y me encanta porque lo enfoca el profesor lo enfoca teniendo como ejemplo a los ingenieros teniendo como ejemplo que de ahí se ha traducido el desempeño la competencia porque antes no conocíamos qué cosa era competencia se entiende que competente es el que hace bien las cosas el ingeniero que hace bien un puente y que dura dinero que hace un puente para dos tres años y se cae o se desploma como alguien dijo en broma no entonces debemos igual un profesor va a enseñar bien para lo largo de los años de este chico para que siga escalando posiciones y puede llegar a una universidad y ser un buen profesional o es que necesariamente va a tener que el próximo año retroalimentar el chico o repetir porque no ha conseguido los estándares los desempeños que debió recibir a tiempo por eso dejo libre de estos minutos de acuerdo a la temática alguna pregunta o de repente alguna de las cosas que hemos dicho con relación a cómo está su trabajo y ustedes en estas semanas las experiencias que están viviendo en esta semana de corte que ha pasado qué experiencia nos pueden nosotros brindar no qué del campo donde trabajan que es muy rico y valioso la selva así como en la sierra tienen zona urbana tienen zona rural y tienen zona que es de extrema pobreza inclusive y eso es muy bueno que lo compartan para que los demás colegas también tengan un conocimiento de cómo se está desarrollando los procesos del Currículo Nacional de Educación Básica si alguna participación pueden abrir sus micros no hay problemas sus audios o enviarme a través del chat alguna pregunta al respecto no cómo es que han venido manejando esto de las competencias los estándares desempeños en el trabajo remoto que ha cambiado que lo que ha cambiado que lo que usted ha modificado y que y que le hace que sea tan valioso para que pueda desarrollar la pensaje significativo con sus chicos a ver que hiciera la profesión de una profesora de primaria o inicial y o una profesora o profesor de secundaria de qué experiencias ha tenido no si fueran tan amables si a ver por favor supone que somos críticos reflexivos somos profesores que queremos mejorar para eso estoy acá si hay algo que tenga que aportar alguna experiencia que hayan tenido en el campo laboral ya estamos terminando mayo a ver qué dificultades han tenido cómo es que no han podido de repente hacer las demás competencias supone que en matemática creo que se ha hecho solamente una competencia y que comunicación es el que más competencias ha desarrollado cómo les ha variado la vida en este nuevo proceso de aprendo en casa a través de Perú y Duca a ver por favor y que ha variado en cuanto a la experiencia de aprendizaje con lo que era la unidad y sus actividades lo que es ahora las sesiones prácticamente porque la experiencia de aprendizaje es el macro general como la unidad y de ahí usted se aboca a aterrizar en su realidad a través de las actividades hay que apuntar las competencias hay que desarrollar las capacidades y los desempeños o criterios de evaluación hay que diversificarlos hay que adecuarlos hay que enriquecerlos a ver qué dicen hay participaciones a ver alguien llamo con un hombre como lo hacemos solemos hacer en el colegio a ver ay Dios mío a ver Laura Ríos puede tiene problema aparecía Laurita si Laura Ríos puede comunicarse a ver Dani Rengifo profesor usted creo que participó en el en el módulo 1 qué dice a ver colegas entonces si no es así podemos continuar a ver confirmen y en la parte final aportamos qué les parece a ver confírmeme alguien confirme para continuar compartiendo y terminar y luego ya este participamos qué dicen colegas al final profesor bien gracias sí profesor muy bien Diana Ríos muy gracias muy bien vamos adelante entonces de repente hay que tener mayor mayor ideas para actuar y eso está muy bien eso dice muy bien mejor participo al final porque ahí quiero dar mi aporte muy bien ahí están las definiciones claves que es otra que es la otra parte yo le decía que el currículo nacional están prácticamente entre tres o cuatro posiciones bien claras y que estas y que estas están bien enmarcadas y que estas tienen que ver con lo siguiente los desempeños los estándares la capacidad y lo he colocado en esta forma de ascender porque los desempeños o también ahora si lo llevamos al campo de la experiencia de pensaje los que al fin y al cabo se convierten en criterios de evaluación que hablaba el video de las descripciones que describen describen a las competencias o sea el desempeño te dice a ti cómo cómo está qué es lo que necesito yo como profesor extraer de mi estándar para poder diversificar enriquecer ese desempeño que al fin y al cabo también es el que tiene evaluación que van a tener mis estudiantes o sea describe esto es lo que va a hacer esto es lo que voy a hacer voy a de repente a ver el chico se le va a solicitar que elabore pues una receta utilizando utilizando a veces me ocurre dentro de comunicación el de textos o descripciones de textos o pues se yo no soy profesor de comunicación pero a través de eso va a desarrollar por ejemplo la una 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 receta una receta de un a veces me antoja de de un de un plato típico de la selva se me ocurre ahorita de ese tacacho con cecina por ejemplo entonces me va a elaborar eso y eso va a permitir a mí que lo lo lleve al campo de de mi realidad ¿no? porque eso no hay en la costa eso no hay en la sierra entonces ellos van a elaborar un texto ¿no? en el área de comunicación tengo que buscar la competencia tengo que buscar la capacidad y lo tengo que engarzar en el estándar ¿no? donde señala que esta elaboración seguro que hay una capacidad que dice adecua ¿no? en comunicación adecua ahí está la capacidad y luego yo lo puedo señalar en el estándar de donde porque el estándar es el que me mire esto es lo que usted tiene que hacer en este grado ¿no? y ahí hablaba pues de los ocho niveles ¿no? el octavo nivel que es el nivel destacado y los estándares que son descripciones ya más generales ¿no? mientras los desempeños son descripciones específicas de lo que se dice va a tener que elaborar va a tener que formular va a tener que este a ver este construir qué sé yo ¿no? va a tener que argumentar etcétera mientras que en el estándar es mucho más general son descripciones que ayudan que la competencia se generalice de tal manera que está enfocada a los grados que tenemos ¿no? en el primer y segundo nivel de los estándares está entre cero dos años y tres cuatro y cinco años a partir del tercer nivel ya tenemos el primer y segundo grado de primaria el cuarto nivel de tercer y cuarto de primaria el quinto nivel de quinto y sexto de primaria y así en secundaria el sexto nivel el primer y segundo y tercero cuarto y quinto que está el séptimo nivel considerando que hay un destacado por encima de ello que ya debe ser justamente esa es la puerta para encaminarse a la universidad al estudio superior ¿no? y las capacidades que son los conocimientos las teorías las destrezas las habilidades las actitudes los valores todo aquello que permite desarrollar la competencia y por supuesto la competencia mayor que la facultad que se tiene de combinar estos recursos mientras más capacidades yo pueda realizar y combinar se es más competente ¿no? como en el caso del ingeniero seguro que el ingeniero como decía ahí en el video ha tenido que ha tenido que capacitarse por ejemplo hasta en cemento mientras un ingeniero solamente se ha capacitado en un espacio este se ha capacitado hasta en cemento él sabe que cemento va a utilizar cuál es el cemento apropiado para las bases cuál es el cemento apropiado para las columnas cuál es el cemento apropiado para los techos las paredes no es igual el cemento si por una cuestión un detalle tan importante igual nosotros ¿no? no es igual elaborar un plato típico de la costa con el de la sierra o el de la selva los ingredientes son diferentes para eso el profesor tiene que estar inmiscuido tiene que conocer un profesor que se va a la selva a enseñar no va a decir quiero hacer mi cabrito el chico se queda mirando al profesor el cabrito yo no lo sé o voy a hacer un caucao un postre un postre limeño ¿qué es eso? tiene que hacer de su comunidad así como el ingeniero está señalando el tipo de cemento que va a utilizar allá en la selva será también el tipo de de plato típico que hay en esa comunidad a pesar que las competencias y capacidades son las mismas no varían por si acaso se saben que las competencias y las capacidades no varían las que varían son los desempeños que se convierten en criterios de evaluación pero debe estar preparado pues para eso el ejemplo de este ingeniero que se preparó un uso de cemento muchos dirán pero cemento dos días perder tiempo perder plata no, yo utilizo cualquier cemento no es así cualquier alambre no es así tienen que tener una especialización por ejemplo ustedes están haciendo una especialización para entender lo que es el currículo ustedes van a salir con una especialización ese es el cartón que ustedes reciben bueno, ahí está la facultad que decía por ejemplo los niños competentes en una sesión de clase la docente desarrolla el tema y pide la opinión de su estudiante cada estudiante lo analiza reflexiona expone su punto de vista respetando las opiniones aún siendo distintas a la de sus compañeros eso se llama empatía eso se llama tolerancia el niño que es competente hace eso él participa pide la opinión en donde todas sus opiniones son válidas recuerde que si el estudiante se equivoca debe aprovechar ese error para sacarle todo el jugo recuerden que el error el enfoque del error constructivo el estudiante se puede equivocar usted se puede equivocar de sus errores tiene que aprender el estudiante también de sus errores tiene que aprender pero usted tiene que hacerle notar que él puede mejorarlo no decirle que no sabes ya te equivocaste eso no vale respuesta mala o te coloco simplemente una X el estudiante cuando ve una X es desaprobación le quitaste el valor de la autoestima inmediatamente se va a sentir cabizbajo es como que tú te presentas a la evaluación de ascenso de escala y no alcanzaste el puntaje y te dicen sabes que mira necesitaba 42 tienes 41 inmediatamente alegre que puedes estar bajas emocionalmente o ves en tu currículo una tachadura y no sirve le falta prerequisitos para el cargo que va a ocupar se imaginan cómo se siente una persona madura como nosotros como profesionales un niño cómo se siente que le diga te equivocaste no existe el te equivocaste no existe más el te equivocaste existe el puedes mejorar lo hiciste te felicito pero puedes mejorar yo te voy a ayudar a mejorar a ver qué te parece vamos haciéndolo los dos juntos vamos haciéndolo los dos por whatsapp en la retroalimentación se da eso la retroalimentación los como vieron en el video la retroalimentación forma parte de los ingenieros todas las especialidades tienen retroalimentación qué significa para ellos retroalimentación que en el momento ya está el supervisor para hacer los cambios viéndole qué es lo que ha pasado porque esto está mal cómo lo has hecho y ahí se notan los errores porque una vez que ya está levantado el edificio el puente prácticamente ya está terminado y lo inauguran y punto al dos tres años se cae igualito usted usted no hizo el monitoreo no hizo la retroalimentación usted piensa que los chicos lo han hecho maravilloso y de repente muchos de ellos solamente han escuchado por la radio por la televisión el aprendo en casa y con eso se quedan y con esa idea de repente hay muchos problemas por ejemplo en idiomas hay problemas los chicos no entienden me decía una profesora lo lamentable es que el aprendo en casa está bien adelantados ellos pero mis niños ni siquiera saben la tabla del uno al diez en inglés imagínense ustedes cómo van a avanzar entonces no saben dialogar ni siquiera un saludo en inglés para comunicar interactuar entonces por ahí está el problema por eso digo que aprendan del error no existe la palabra te equivocas borren ustedes borren ustedes el software de su cerebro no existe nunca más digan hijito te equivocas por más que le digas con cariño no sabes que lo puedes hacer mejor yo te voy a ayudar te parece vamos haciéndolo así a ver ayúdanos los dos tienen que hacerlo yo te ayudo yo te ayudo no está bien puede mejorar existe no no está bien lo has hecho mal no existe eso mucho cuidado con eso aparte que le lastimas el autoestima el chico se siente mal y a veces ya no quiere participar ahí están los estándares los estándares son descripciones generales a grosso modo ahí están los ocho niveles cada nivel depende por grado y el nivel más alto es el destacado miren el estándar el estándar te permite retroalimentar ¿por qué? porque el estándar está escrito por si acaso el estándar por ejemplo en primer grado y segundo grado de primaria es el mismo pero tú tienes que señalar cuál es el estándar superior para el segundo grado y el que está para el primer grado no es lo mismo que puedas desarrollarlo todo en el primer grado porque entonces ¿qué te queda para segundo grado? igual en el tercer y cuarto grado que es el cuarto ciclo en primaria también tienes que de alguna manera estás obligado de alguna manera a que puedas separar el nivel más alto en este caso el grado más alto que es el cuarto grado con el tercero pero eso es lo que te permite a ti retroalimentar esto es lo que quiero ¿no? un ejemplo ¿no? los niños de primer grado de primaria son capaces en matemática de solucionar problemas de cero a veinte miren ahí le estoy dando yo una uno de los de los estándares que se necesitan ¿qué está señalando con esto? que el estudiante debe hacer operaciones ¿no? hacer combinaciones de operaciones etcétera problemas de cero a veinte en el primero en el primera competencia que es este resuelvo problemas de de cantidad entonces ahí me está señalando el estándar entonces en cierto lugar me dijeron pero profesor veniga yo no voy a estar esperando a cero a veinte mi chico quiero que sepan hasta cien entonces yo le repliqué le digo ¿cuántos chicos tiene usted en su aula? me dijo tengo dieciocho una pregunta seria y honesta los dieciocho saben hacer operaciones saben resolver problemas de cero a veinte me dijo bueno tengo dos o tres que tienen dificultades por eso pues profesor por eso es para todos pues se llama estándar todos deben estar estandarizados en el mismo nivel por esos tres chicos usted tiene que preocuparse para que se adecúe a los que están el resto eso no quiere decir que usted no siga avanzando porque los demás también quieren avanzaron no todos los chicos recuerden que hay ritmo y estilos de aprendizaje diferentes no todos somos iguales no todos aprendemos en igual nivel ¿no? no todos entonces ahí de alguna manera de alguna manera este había que ver diversificar ¿no? ahí adecúan las enseñanzas que miden los aprendizajes y constituyen un referente sí constituye el estándar un referente porque a partir de ahí usted puede elaborar el material que desea ¿no? qué es lo que voy a emplear ¿no? y eso ayuda a que el currículo se desarrolle entonces los estándares son muy importantes ¿no? son los que miden de alguna manera la competencia muy bien bueno y la capacidad ya se hablaba que son recursos todo eso ¿no? y acá hay capacidades las actitudes las habilidades las habilidades que tenemos en amarillo por ejemplo motoras cuando están en los primeros estadios de vida cognitivas a lo largo de su desarrollo y sociales a lo largo también de su desarrollo ¿no? en forma evolutiva ¿no? conforme cómo se relacionan con sus pares cómo se relacionan en su entorno cómo se relaciona profesor alumno 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 ¿no? y dentro de las actitudes el pensar el sentir el comportamiento es una actitud muy importante lo decía lo decía el video ¿no? es la actitud la que te mueve a desarrollarte y es la en psicología por ejemplo la actitud es la que mueve a todo los seres humanos nos diferenciamos del resto entre nosotros por la actitud si tú tienes una buena actitud para el bien pues bien vas a hacer las cosas si tienes una actitud para hacer cosas malas mal pues vas a hacer ¿no? eso es la actitud la forma el empuje es la acción es el hecho la actitud es el acto es el acto que frente a los frente a los demás me destapa frente a los demás me deja como dice como Adán cuando con Eva se encontraba en el pecado me descubre totalmente son mis actos los que miden la persona que soy entonces depende de nuestros actos como alguien dijo de tus acciones aprenderé tus acciones irán como eres ¿sí? la acción la actitud debes tener siempre una actitud positiva no debes estar por más estresado que estés en el confinamiento ponle fuerza ponle buena actitud si vas a ir con una mala actitud de enojado de apenado por todo lo que está sucediendo no quiere decir que seas de hierro sino que frente al estudiante para que lo animes no puedes estar quebrado mejor asente pide permiso y no hagas clases porque vas a contagiar a todo el resto la actitud siempre tiene que ser propositiva tiene que ser positiva de empuje para que estudiantes también se encuentran enchufados para que puedan desorrear sino desde el primer momento no vas a tener ninguna participación porque si el profesor ya con su con su misma oralidad porque a través del lenguaje te puedes comunicar ellos sienten a través del teléfono y el profesor debe estar pasando por una crisis tremenda ya mejor ni participo desde ahí tan amas entonces si muestras una buena actitud no estoy diciendo que seas de fierro si tienes esos pensamientos que está ocurriendo pues tienes que pedir permiso tienes que decir no me siento dispuesto no voy a engañar a mis estudiantes no puedo yo ponerme una mascarilla una máscara en mi rostro para sonreír cuando estoy sintiendo tristeza por dentro no eso ayuda también al comportamiento de los chicos no el sentir el pensar forma parte de la actitud los conocimientos todas las teorías los conceptos los procedimientos las técnicas todos están aquí las estrategias están aquí los métodos están aquí todo aquello que utilizo para desarrollar el conocimiento bien ese es el círculo el mapa concéntrico y los desempeños bueno los desempeños son los que observamos por eso es que son las evidencias pues no son de ahí aplicamos los criterios de evaluación un desempeño necesita evidenciarse no si está bien haciendo la cosa si el ingeniero está levantando bien una pared evidencia de que las paredes están firmes mantienen su coloración mantienen eso igual un profesor entonces los desempeños son observables son los que hacen los chicos ya sea oralmente físicamente recuerden que hay tanto para que los chicos lo puedan hacer en físico también lo puedan hacer hablando oralmente así yo entonces desde ese punto de vista ayudan a los docentes a la planificación y de hecho a la evaluación porque recuerden que estos desempeños son los que se transforman de inmediato en criterio de evaluación el criterio de evaluación entonces es en sí un desempeño en acción estas acciones por ejemplo hay unos ejemplitos mantener el aula limpia es observable quiere decir que el chico es higiénico cumple con la norma de convivencia consume alimentos saludables quiere decir que mantiene su cuerpo sano educa a su cuerpo a estar sano practica la norma de convivencia se mantiene siempre quieto el observador participa cuando se le llama o cuando le dicen que participe no está haciendo bui etcétera todas estas actitudes observables y lo que hace en el proceso de enseñanza aprendizaje se llaman desempeño bueno y también los enfoques traversales miren los enfoques traversales nacen en el artículo 8 de la ley general de educación en la ley 28044 por lugar del año me parece que fue el 2004 si mal no me equivoco 2003-2004 en agosto pues esta ley y su reglamento el decreto supremo 11 hacen que se relacione con los principios ocho principios de esos ocho principios salieron los enfoques traversales ¿no? ahí estaba la equidad la calidad la excelencia todos medio ambiente y todo todos estos se convirtieron ya para el currículo nacional de educación en enfoques traversales ¿y qué son los enfoques traversales? son las actitudes las actitudes que hablábamos los hechos observables los valores vistos y observados ¿no? sino que los enfoques traversales encierran encierran valores encierran actitudes por ejemplo en el enfoque de derechos ahí está la conciencia de derechos la libertad de responsabilidad diálogo y concertación que son valores y que estos a la vez se transforman o se convierten o son observables a través de las actitudes que hablábamos anteriormente ¿no? el cómo se comportan el cómo se condicen frente a una acción y ahí que en nuestros planes en nuestros planes de trabajo en esta sesión que hacíamos en tiempo de pandemia y en la unidad en la unidad de aprendizaje ponemos ¿no? los enfoques de acuerdo al tema que hemos desarrollado entonces pero esos se encierran valores y que estos se reviendan en actitudes pero esas actitudes que tienen que observarse miren va para el profesor y va para el estudiante ¿no? esta conciencia de derechos por ejemplo libertad y responsabilidad y diálogo mejor dicho se diversifica se especifican más en la actitud en la actitud cómo es que un estudiante enfoque de derechos va a representar cómo lo va a realizar ¿no? cómo lo va a hacer por ejemplo en una determinada clase y esa ya es la actitud observable tanto para el estudiante como para el profesor el enfoque inclusive o de atención a la diversidad ¿no? ahí está el respeto a las diferencias la equidad de enseñanza la confianza en la persona todo esto que son valores también tienen sus actitudes ¿no? el enfoque intercultural aquí el respeto a la entidad cultural que todos tenemos y somos un país multi pluricultural como en el cultural les digo la justicia ¿no? y el diálogo intercultural que debemos tener alturado ¿no? no debemos burlarnos de las etnias no debemos burlarnos de la forma como hablan como se manifiestan culturalmente en sus bailes en sus danzas ustedes lo saben colegas porque ustedes trabajan en la selva en muchos lugares de repente ¿no? muy remotos y ahí donde existen todavía algunas tribus inclusive no sé si hay alguna experiencia de ustedes a ver si si lo tuvieran nos cuentan por favor sería muy muy provechoso para nosotros ¿no? entonces ahí la forma su cultura es diferente ¿no? hay por ejemplo ahí como decía hace poco los niños las niñas de 11 o 12 años ya están propensas al matrimonio ¿no? y hay un conjunto de cosas que eso se respeta porque es su espacio cultural ellos vienen de tradiciones antiguas entonces eso no va a suceder muchos de ellos paran por ejemplo solamente con un taparrago ¿no? o tapan las chicas están sin protección en la parte de los pechos desde arriba descubierto eso no va a ser posible en la costa ni en la sierra pero en sí en su cultura y eso no es ser mal visto simplemente eso se respeta el respeto a las diferencias el respeto a la identidad cultural todo ello lleva a que haya una igualdad y dignidad que haya justicia y empatía debemos en el enfoque de género más que enfoque de género es el respeto por la persona ¿no? es el respeto que tiene la persona ¿no? todos de alguna manera tenemos que respetarnos lo que somos entre nosotros no podemos estar enfrentados ¿no? la igualdad la igualdad de género o o el enfoque de igualdad de género debe estar centrado en el respeto para mí mucho más grande es el respeto por la persona no hay que rularse mofarse ni hacer bullying ¿no? hay que respetarlo si yo me pongo si yo tengo mi familiar tengo un hijo una hija que tiene esas diferencias que no quisiera lo único que yo quisiera es que la respeten en su aula es la única que yo quisiera que la sociedad la respete que no la ofenda que no la martirice ¿no? que no la estrese con palabras que son irreproducibles el ser humano no puede ser tan malo hay que respetar eso el enfoque ambiental hoy más que nunca la naturaleza se ha visto fortalecida porque el ser humano no está en las playas no está ven ustedes como los ríos los lagos los mares se han limpiado entonces necesita de que el ser humano entiende y comprenda que esos también forman parte del paisaje forman parte de nuestra vida terrenal de la tierra y que debemos de alguna manera respetar eso ¿no? el enfoque ambiental debemos atenderlo siempre ¿no? porque ese es el respeto a la forma de vida nosotros formamos la vida en el planeta los animales forman parte de este planeta las plantas forman parte no deben ser maltratados por ningún motivo erosionados depredados ¿no? como la selva a veces muchas veces lo depredan una cosa es que lo depredan los que vienen ahí porque lo utilizan para sus necesidades de alimentación ¿no? y otra cosa es que lo hagan con otros fines ¿no? ya no hay reforestación lo acaban los bosques el enfoque el enfoque de orientación al bien común siempre con respeto siempre con responsabilidad el enfoque de busque la excelencia todos buscamos la excelencia hay que tener apertura hacia lo mejor nosotros necesitamos tener una superación personal todos propendemos al éxito ¿no? todos queremos ser exitosos pero el éxito no se logra haciendo el daño a los demás el éxito no se logra ofendiendo a los demás poniéndonos por encima a los demás diciendo no yo soy doctor tú eres profesor yo soy magíster tú no tienes más títulos que el de maestro no, 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 no aquí no valen los títulos aquí se respeta aquí todos necesitamos que de alguna manera nos respetemos y si tendemos al éxito es por nuestro propio esfuerzo no debemos eso dejar de lado ¿no? muy bien y bueno y le decía que también les iba a dar algo de orientación estas orientaciones también están en el currículo nacional de educación básica y que forman parte de nuestro trabajo en las sesiones de unidades ¿no? estos tienen que verse muchos de ellos se notan están explícitas y otras están en forma implícita o sea una las podemos ver directamente con diferente forma de redacción y hay otras que están implícitas que se entiende que eso es por ejemplo dice que todo debe partir de situaciones significativas y ustedes saben que hay una situación que se trabaja en experiencia de aprendizaje que es la situación donde nos encontramos se crea una situación ¿no? se describe el problema se hace las preguntas retadoras y luego se ve su solución eso lo ve usted en su experiencia de aprendizaje está clarito ahí está declarado entonces esta es explícita está declarada no está implícita se ve se nota general interés y disposición y disposición ese general interés el vamos a ver sí sí ese general interés y disposición es lo que se denomina motivación ¿no? de alguna manera tenemos que motivar el estudiante ¿cómo se genera interés? motivando eso se ve también es explícito eso se hace en la situación didáctica cuando desarrollamos procesos pedagógicos uno de los procesos es motivación ¿no? hay que motivar para empezar ustedes lo están haciendo lo están haciendo cuando en su actividad de aprendizaje y lo llevan al estudiante y lo motivan para que puedan ingresar recién el propósito de aprendizaje declaran el propósito y tienen que motivar ¿no? puede ser escrito presentado un video presentado una lámina un dibujo una foto que se yo debe partir de los aprender haciendo ¿no? este aprender haciendo generalmente se ven las tareas ¿ya? y también en algunas formas es explícito en otras formas es implícito ¿por qué? porque yo puedo señalar que doy tareas ¿no? y al dejar tareas de que lo haga ¿sí? realizarán la siguiente tarea lo estoy declarando pero también ciertas cosas que ellos van a leer etcétera o van a hacer un recetario que se yo este también es aprender haciendo cuando hacen uso de laboratorio preparación en laboratorio en tiempo presencial como óxidos en química etcétera o algún proyectito por ahí o cómo realizar la fotosíntesis en un experimento por pequeño que sea o para que observen cómo un globo cuando se infla ingresa el gas ingresa ahí ¿no? entonces para mostrar eso eso es aprender haciendo o sea es la parte procedimental generalmente se anuncia o generalmente está implícito depende de cómo lo enfoquemos en las tareas puede estar a partir de los saberes previos también forma de parte explícita se declara está en la situación cuando yo este trato de recoger para darle un aprendizaje nuevo como decía Piaget yo tengo que de alguna manera partir de los saberes cuánto conoce mi estudiante para yo darle el nuevo conocimiento ¿no? y justamente ahí a partir de los saberes previos yo ya puedo de alguna manera construir el nuevo conocimiento porque yo debo saber debo conocer primero cuánto sabe mi estudiante para mi estudiante para darle es lo que decía el video ¿no? puede hacer que un chico de primer grado sepa mucho yo le estoy dando poco o sepa poco yo le estoy dando mucho entonces ahí yo tengo que alinearlo ¿no? no le puedo dar tan poco como para un estudiante que está que tiene saberes previos adelantados o para un chico que tiene problemas y yo le puedo dar de repente algo para un chico que está digamos en un estándar mediano hacia arriba le va a afectar no puede ser ¿no? entonces el conocimiento tiene que ser de acuerdo por eso se recurre a ver cuánto sabe mi estudiante para yo darle el nuevo conocimiento ¿no? aprender del error el error construido los errores no se tienen que notar el error va a ayudar a construir el aprendizaje no a destruir olvídense ya les digo una vez más y lo voy a repetir no existe el te equivocaste sino que lo hiciste bien pero debes mejorar y yo te voy a enseñar a cómo hacerlo hagámoslo juntos ¿correcto? general el conflicto cognitivo es el de equilibrio los estudiantes cuando parten de los saberes previos tienen conocimientos ¿verdad? traen conocimientos no hay un niño que llegue y esté con conocimiento cero usted lo recoge ahí produce el conflicto cognitivo entonces a ver estudiantes ustedes saben que a ver qué color de plantas tienen por su localidad chiquitos de primaria ¿no? primero y segundo todos van a decir verdes son las plantas pero yo les diría que hay plantas que no todas son verdes esa preguntita genera el conflicto cognitivo ¿qué? mi profesora me dice que mi profesor me dice que no son pero si son verdes entonces ya le producen desequilibrio de acuerdo a Piaget entonces ahí cuando yo lo equilibre con el nuevo conocimiento se va a producir la parte del proceso que se llama acomodación ¿no? es lo que Piaget señala ¿no? asimilación desequilibrio equilibrio y acomodación luego mediar el progreso del estudiante de un nivel de aprendizaje a otro superior es lo que decía el idea también es lo mismo que estoy diciendo ¿no? yo no le puedo dar a un estudiante más allá de lo que necesita ni tampoco menos tiene que ser estándar tiene que ser ahí para que el estudiante pueda desarrollar el aprendizaje ya el último que vamos a ver si va a propender más arriba ¿no? a un aprendizaje destacado pero mediar el progreso de estudiante es que ellos deben ir poco a poco avanzando de un nivel menos complejo a un nivel más complejo no es posible que a un estudiante de primero de secundaria le digas este que cuántas partes tiene la planta ¿no? pues no no me parece muy ridículo eso ¿no? o a un niño de primer grado de primaria le digas cuáles son las partes de la célula también eso no puede ser entonces ¿por qué? porque están fuera ¿no? hay que mediar hay que ir avanzando ¿no? cada uno es prerequisito de otro en matemática es así ¿no? al estudiante no le puede enseñar a multiplicar si hambre no sabe sumar y sustraer o restar igual división tiene que aprender primero a multiplicar sumar y restar porque no le puedes enseñar eso ¿no? siempre va el nivel de nivel inferior al superior promover el trabajo cooperativo sí los chicos deben desarrollar trabajo cooperativo muchos me dicen profesor pero el trabajo también es colaborativo lo dicen sí pues el trabajo pero el trabajo la diferencia con el trabajo colaborativo cuando trabajan en grupos en pares ya sea en tiempo de no pandemia o ya sea de tiempo de pandemia es algo como bueno colabora con lo que tenga trabajo colaborativo trabajo cooperativo no todos hacen y todos merecen la nota que tienen si todos aportan todos se benefician si no aportan eso es lo que es la cooperativa ¿qué es una cooperativa? es un conjunto de personas llamadas accionistas o llamadas socias estos socios aportan si aportan cantidad de dinero todos se benefician pero si disminuyen todos se perjudican se dan cuenta ese es el trabajo lo que se quiere es un trabajo cooperativo es el que mayor provecho se saca ¿no? y finalmente la décima la décima orientación que promueve el currículo nacional de educación básica es el pensamiento complejo ese sí va más allá de medial el problema va más allá ese aquí entra Edgar Morin o Edgar Morin en francés donde dice los siete saberes lean los siete saberes en educación siete saberes y ahí el primer pensamiento complejo es ir más allá como dicen más allá de la evidencia ¿no? de eso es posible la segunda rúbrica me parece ¿no? la segunda rúbrica apunta a esto ¿no? donde los estudiantes tienen que ser reflexivos tienen que ser innovadores tienen que ser creativos ¿no? y eso es bien difícil de lograr o sea todos hacemos la clase ¿no? todos yo hago mi clase lo hago bien todos me responden muy bien entonces en la segunda rúbrica cuando me digan eso lo vamos a ver seguro en el cuarto en el cuarto módulo seguro que es el cuarto módulo me parece y en donde el profesor está siendo evaluado y le han dicho yo logré todos han hecho mi clase todo lo que yo querido lo han hecho se ha cumplido hecho mi lista de ecote con mi rúbrica pequeñita y todos han sido aprobados muy bien colóqueme en mi puntaje no te coloco a dos y dos es desaprobatorio en las tablas en la rúbrica tiene que ser tres o cuatro nunca uno o dos ya mejor estás ahí fracasando ¿por qué? porque le estás pidiendo al estudiante que haga lo que le has enseñado en ese momento el promover el pensamiento complejo es decir más allá de eso si yo una clase por ejemplo se me ocurre voy a rebobinar se me ocurre voy haciendo de parte de ciencias sociales me voy al grano ciencias sociales y tiene que ver con los personajes de la invasión española al Perú correcto y hablo de Pizarro todos los chicos me han contestado todos excelentes excelentes bacán he hecho la retroalimentación he hecho la evaluación como en el cierre y termino y yo digo para mis adentro escucha la hice bien seguro que me va a calificar tres o cuatro mentira te va a colocar dos pero por qué si lo hice bien ese es mi propósito lo logré no aquí se trata de que usted podría haber dicho por ejemplo muy bien estudiantes si hemos hablado de la invasión de los españoles a Cajamarca en donde se tomó de rehén al Inca y tantas cosas situaciones en la medida del tiempo todos los instrumentos que utilizaron la línea del tiempo excelente ahí alguien me podría decir en la actualidad si lo pudiéramos representar estos personajes ¿cómo serían en la actualidad de hoy? ¿cómo serían? miren la pregunta que está haciendo se está saliendo del contexto pero está dentro de la y un estudiante dice bueno ¿saben qué? el Inca es el alcalde sí el alcalde de mi pueblo y así ¿quién sería? ¿por qué? por eso miren como una situación en la línea del tiempo lo está llevando esa realidad eso se llama innovación eso se llama reflexión ha hecho su actitud crítica ha hecho eso eso sí se pasa allá el resto queda solamente ahí porque a usted le interesa seguro le ha preguntado ¿cuáles fueron los personajes? ¿quién fue Diego del Mao? ¿cuál es su papel de Hernando de Luque? ¿qué hizo Pizarro? bacán lo hicieron pero por lo menos el pensamiento complejo es ir más allá más allá de lo evidente entonces el chico lo pone en el piso y bueno ¿cómo lo harían? a ver en la vida actual ¿quiénes serían estos personajes? ¿cómo lo harían? a ver relátame ¿cómo serían? ¿se dan cuenta ustedes? ese ejemplito lo dejo ahí bueno también vienen las orientaciones para la autoría hay grupal ahí generalmente cuando es grupal se puede trabajar en focus group o grupos estudiantes y la individual es para acompañar socio-afectivamente de algunos problemas siempre es importante los profesores en primaria todos son tutores ¿no? en secundaria se designa sus dos horas pero igual la tutoría es la interacción que tiene el tutor y el estudiante ¿no? ahí se crea un tipo de vínculo afectivo socio-emocional y hoy más que nunca necesitan los estudiantes ese estímulo porque hay que estar constantemente comunicado con los estudiantes y con los padres y madres de familia en el proceso de la retroalimentación o monitoreo para ver cómo están qué problemas tienen muchos de ellos se van a encontrar que están estresados que están con delirio de ansiedad que están tristes ¿no? que no quieren hablar han cambiado entonces ahí tienen nuestro apoyo ¿no? con charlas con exposiciones traerles algunas cositas por ahí para reanimarlos etcétera es el trabajo del tutor ¿no? y bueno la evaluación formativa como parte última se ve que la evaluación perdón la evaluación se da en dos campos ¿no? en nuestro país ay por favor se dan en dos campos uno es que la evaluación es diagnóstica perdón sumativa y formativa lamentablemente la sumativa la tenemos que hacer porque hoy mismo seguro les han dicho que llenen ya sus sus este sus registros no sé adicionales tienen que dar van a dar un informe a los padres de familia seguro que le han agregado temas así como que si están conectados no están conectados qué problema tienen porque eso lo han hecho a través de la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa cuál es la que realmente debemos buscar qué es la evaluación formativa es aquella que nos permite en todo momento recurrentemente desde que empieza hasta que termina a lo largo de todo el año académico lo que dura un periodo sea bimestre o trimestre o en estas cuatro partes que el ministerio lo ha dividido con cuatro semanas una semana después de dos experiencias de aprendizaje es la que nos va a permitir justamente buscar la comunicación con ellos buscar cómo te ayudo cómo te apoyo es como el ingeniero supervisor que está viendo cómo anda el desarrollo del edificio del puente de la carretera esto inmediatamente necesita cambios no acá está mal igualito el profesor bueno acá vamos a tener que regular volverte volverte a dar vamos a tener que especificar más ahondar más profundizar más o de repente dice bueno aquí hay que aclarar hay que hacerlo un poquito más flexible eso lo hace usted esa evaluación formativa es a lo largo ahí lo que busca es cuánto avanzó qué dificultades tuvo y qué logró y al final lo que buscamos es un logro significativo es orientador y ahí está tanto para el aula como la evaluación formativa nacional creo que eso todos los estudios no todos lo tienen correcto y bueno ahí estamos y de mi parte muchas gracias ahora sí quiero su participación dijimos que al final vamos a participar me gustaría unas cuantas tenemos unos 11 minutos todavía ¿sí? muy bien alguien dice que quiere opinar pero tiene problemas con el internet sí pues y sobre todo en las tardes se pone pesado hoy he tenido un buen día porque generalmente en la tarde tengo problemas a pesar que yo tengo 100 megabytes pero igual tengo problemas ¿no? acá es bien difícil en las tardes así es que me gustaría participaciones de los señores participantes ¿sí? a ver cualquier experiencia que hayan tenido enfocado al tema ¿no? como por ejemplo cómo están desarrollando sus experiencias de aprendizaje qué problemas han tenido cómo de alguna manera les puedo dar ideas también ¿no? cómo están haciendo el trabajo colegiado en esta fecha de corte qué temas han tratado han entregado ya calificaciones ¿sí? a ver cómo lo están haciendo ¿no? ayer me preguntaban profesores un director muchos de los colegas le han puesto le han puesto le han puesto ya le puso a D está súper súper ¿no? o le pone no puede ser y todavía su primera experiencia de aprendizaje la segunda experiencia no puede ser tampoco es lo que le ponga C sino que el avance que hay ¿no? tampoco otras decían no pero un profesor le ha puesto a Toritos B que ha dicho que la 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 especialista de la OJ le ha dicho que tienen que ser B ¿y por qué le dije tiene que ser B? ¿en qué semana? ¿que algunos chicos no pueden lograr un A? ¿algunos chicos no pueden estar en C? ¿por qué tienen que estar en B? el B es que están en un promedio de avance pero no quiere decir que los clientes no lo logren recuerden que claro entre B y A ahí estaría ¿no? muy bien Diana Ruiz no puede comunicarse entre B y A ¿correcto? ah por si acaso la parte literal no se promedia para nada ¿sí? para nada se promedia vamos a hacer un ejemplo si yo tengo tres competencias escuchen el ejemplo y yo tengo imagínense ver le voy a poner un ejemplo un chico empezó bien tiene B tiene C y tiene de nuevo a ver tiene B tiene a ver tiene C tiene B ¿cuál le coloco? B o C ¿cuál creen ustedes? no hay promedio literal o sea las letras no se promedian no es como 4 4 más 2 6 el promedio es 3 no, 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 no ¿cuál sería la letra correcta? la B dicen ¿pero por qué? porque mejoró pues mejoró ¿sí o no Laura? mejoró si ha tenido C y tiene B necesariamente tiene B veamos ahora ha tenido A y sacó B ¿cuál merece Laura? a ver ¿cuál merece Laura? o alguien del de la de la sala ah profesor ah profesor está segura sacó A en la segunda sacó de esa misma competencia B si tuviera que hacer no un promedio sino colocar una letra ¿cuál sería? la B muy bien la B igual que la anterior le estoy diciendo si sacó C luego sacó B es de hecho que ha mejorado y tiene B si tiene A y bajó a B necesariamente tiene B porque bajó a B no lo puedo premiar con A porque sacó B para para que el chico de alguna manera se preocupe uy bajé a B tengo que subir es algo así como una evaluación progresiva ¿qué es una evaluación progresiva? es aquella que se obtiene en último momento es porque es un proceso además la evaluación es procesual ¿no? si yo tengo un chico que ha sacado imagínense A y me saca o me saca o un chico me saca C y luego me saca un A no es un B pues porque no hay promedio ¿cuál es? a ver colegas si un chico Carlitos Venegas saca C y en el segundo saca A ¿cuál es su nota de Carlitos Venegas? B o A B profesor B profesor de nuevo repito Carlitos Venegas sacó C y luego saca A ¿cuál es la letra que le corresponde de acuerdo a su avance? A profesor A ¿cómo que B? porque está evolucionando profesor es que no hay promedio no hay promedio ustedes dicen bueno C A el promedio debe ser B no la letra no se promedia es que la letra no son números entonces este chico C de pronto tuvo una iluminación pues no lo hizo bien se preparó y sacó A ¿cómo lo voy a castigar con B? debe tener una lista en su archivo de hecho merece A Laura A ¿por qué? yo lo tengo que sostener porque luego hay una interpretación literal yo tengo que decir estuvo empezó en inicio mal pero mejoraste ¿no? te felicito esta competencia la desarrollaste porque hay que describir la parte literal eso va a ser seguro al final ¿no? ahorita no entonces ahí describo entonces el padre familiar porque el padre antes veía números ahora ve letras y el padre ya 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 maduró ya el padre el padre sabe que una A es buena una A D es como un 20 un C está colgado un B está más o menos el padre sabe ¿no? así como a la parte a la parte numeral que es de tercero cuarto y quinto todavía estamos progresando poco a poco hasta que nos liberemos también el padre sabe entonces mi hijito ha sacado y ahora en la segunda en la segunda promedio ha sacado A A y la profesora le ha puesto A muy bien profesora ¿por qué le puso A? si tenía C me parece que tiene B porque el padre no sabe si el promedio no le dice no ha progresado su estudiante yo no le puedo retroceder a B se imagina que Carlitos Venegas saca A sacó C luego sacó A y le coloquen B ¿cómo queda su autoestima? ¿qué logró? baja el profesor piensen colegas la letra no C promedio no existe el promedio lo que es el avance progresivo si al revés también el estudiante sacó A y sacó C de hecho que merece un C aunque duela ¿pero por qué? porque bajó totalmente algo pasó pero yo como profesor para no castigar a ese a ese nivel yo tendría que ver ¿no? igual también en los demás ¿no? ver por qué Carlitos ¿cuál es la razón? claro verlo a ver ¿en qué falló? ¿cuál es la razón? el producto ¿de qué la baja su nota? claro 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 hay que ayudarle tampoco hay que ser malos ¿no? saben que el estudiante siempre hay en que hay en que convertirse con el padre muy bien muy bien Esther te escuchamos con poco de dificultad pero sí muy bien si no hubiera pregunta si la señora a ver sí muy bien ahí están las respuestas muy bien pues ya tienen ahí algunos ejemplos ¿no? algunos ejemplos muy bien colegas está más claro la la en cuanto a la a la evaluación con los ejemplos que nos estás brindando tenemos más claro ya del en el momento que uno se evalúa los claro y si algún especialista yo le llamo especialista de la UGEL que le diga pero ¿por qué usted el estudiante ha tenido C A y usted me coloca un A a ver señora señor o señora especialista y de dónde esté a promedio que dice que sea B ¿de dónde? no pero le corresponde un B señorita o señor con el respeto que se merece no hay promedio de letras y yo lo estoy evaluando progresivamente yo mi estudiante me ha sacado C ahora me tocó un A le toco un A ¿cómo le voy a colocar un B? lo estoy retrocediendo porque la competencia es de acuerdo como se avance ¿por qué? porque es evaluación formativa yo lo he formado de tal manera que ha cambiado pues de C ha cambiado radicalmente A no lo puede hacer ¿por qué no? no quería no pero era que le ponga el B no pues si la competencia es bien desarrollada ¿por qué le voy a colocar B? de acuerdo a mi rúbrica merece A y por eso el promedio es A y usted se defiende donde vaya y que vaya a prepararse mejor a leer mejor y a autoevalarse mejor muy bien de mi parte un agradecimiento muy de veras cuídense mucho a nombre de Isen Mía hemos cumplido con este segundo módulo Dios mediante nos encontramos en el tercer módulo cuídense mucho muchas bendiciones esperamos que Dios derrame muchas bendiciones en nuestro hogar que no nos enfermemos ni tampoco nuestra familia ni nuestros amigos y que esto ya tiene que terminar en algún momento cuídémonos siempre usando la mascarilla siempre usando la distancia entre un metro medio a dos metros cuidándose de no hablar frente a otro con la mascarilla descubierta saliendo menos porque vamos a sufrir un poquito pero cuando salgamos de esto vamos a estar en un nuevo mundo porque el año 20 desapareció no existió nunca es como un sueño y el año 21 ojalá no dure todo el año de nuevo porque serían dos años perdidos es la vacuna la única que nos va a sacar adelante recuerden que en España en Inglaterra en Francia ya la gente está sin mascarillas en Estados Unidos está sin mascarillas y es en verdad una pena verlos da una tristeza tremenda yo digo cómo está ellos ya caminando como el año 2019 y nosotros aquí parecemos que hay que cuidarse muy bien amigos es mi despedida que tengan una tarde feliz un domingo feliz muchísimas gracias a nombre de ser mía y del señor Luis de San Marvarado mi agradecimiento muchísimas gracias gracias a usted